Era necesario respirar para mirar alrededor... Este año en el Pobo se han sembrado alrededor de 400-500 hectáreas de girasol... ...que es una alternativa ideal para la rotación de cultivo aquí en la sierra. Lo que hacemos es cambiar todas las labores. El girasol se labra en invierno, en otoño-invierno y se siembra en primavera... ...con lo que las cultivadas, las vinadas se hacen al final de la primavera... ...y matas todas las hierbas que de normal con el cereal te nacen. Entonces al año siguiente labras la tierra en verano para sembrarla otra vez en otoño... ...y la vuelves a sembrar, con lo que consigues eliminar la mayoría de las malas hierbas. Haces un cambio de ciclo de todas las malas hierbas y limpias mucho el bancal. Aparte de que el girasol aprovecha nutrientes que no aprovecharía el cereal... ...ya que toma de diferentes tratos. La floración, pues bueno, más o menos como todos los años. Este año estamos ahora en agosto, de normal suele ser finales de julio o primeros de agosto. Este año con la lluvia se ha retrasado un poco, como se ve ha aumentado un poco de altura... ...entonces la floración se va retrasando poco a poco conforme va lloviendo más. El año pasado fue mucho más seco, pues entonces adelantó prácticamente 15 días. Los girasoles pueden llegar a medir alturas superiores a los 2 metros o 2 metros 20... ...dependiendo variedades de altura, pero aquí por ejemplo estaremos ya superiores a los 2 metros. Y las tortas pueden estar rondando diámetros superiores a los 40 centímetros... ...también dependiendo variedades, años y terrenos. Pero este año posiblemente también cojan un buen diámetro. Pues bueno, como se ve aquí esta zona ha estado encharcada, ha tenido demasiada humedad, demasiada agua... ...y al fondo se ven los girasoles que han tenido el agua necesaria. Por lo tanto el girasol necesita agua, pero no necesita un exceso de agua. Entonces el secano húmedo le va muy bien, pero... ...y los regadillos también van bien, pero hay que controlar mucho la cantidad de agua. Entonces esta zona es bastante húmeda, suelen criarse bastante bien, pero tenemos problemas de temperatura. Aquí hay que sembrar muy tarde y recolectar muy pronto. ¿Por qué? Porque el girasol requiere calor y aquí el calor no llega hasta mayo o casi junio. Y claro, si luego te vas a noviembre aquí ya te puede nevar. Entonces tenemos que coger variedades como estas que son muy cortas. Las tormentas que han venido estos últimos días nos van a hacer que la cosecha se retrase para bien. Si se va adelantando cada vez es para peor. De normal suele ser entre el pilar mitad de octubre y principios de noviembre o una cosa así. Y este año posiblemente si todo va como debe ir se retrasea a finales de octubre o por ahí vamos.